ubicada en venecia de san carlos la reserva manuel cos es una de las estaciones biológicas más recientes de la universidad de costa rica este espacio de casi 63 mil metros cuadrados perteneció al investigador y bachiller en química y de tecnología de alimentos de la ucr cuyo nombre lleva hoy esta área él fue profesor de la escuela de química y uno de los fundadores de la escuela de tecnología de alimentos de la ucr y ahí dio clases por muchos años y después pasó a trabajar para la industria privada o no por decirlo así con el gobierno holandés dando desarrollo de programas agroindustriales a nivel latinoamérica en 2019 ionacos donó este terreno a la ucr con el propósito de preservar el legado de su padre y destinar los fines investigativos de educación biológica y conservación ambiental aunque la finca está rodeada por potreros la integra un bosque premontano húmedo con gran variedad de flora y fauna el cual fue reforestado en su mayoría por el propio manuel cos tomó muchos años y hasta el último día de su vida estuvo ahí plantando árboles este en sus últimos siete años o ocho años él vivió ahí permanentemente entonces trabajó mucho en sembrar nuevos árboles y replantar todo básicamente una de las ventajas que ofrece esta reserva es que se encuentra a tan solo dos kilómetros del límite norte del parque nacional del agua juan castro blanco en esta área de conservación de casi 15 mil hectáreas nacen alrededor de 50 ríos y se refugian centenares de animales y plantas cuya riqueza natural es muy atractiva para la escuela de biología de la ucr que es la encargada de administrar la estación cos con la ucr lo que hemos iniciado es el proyecto de investigación entonces en este momento estamos estableciendo las rutas para entrar a lo más interno que podamos del parque es un parque bastante grande con una con una topografía muy difícil entonces es importante tener claridad a la hora de establecer estos lugares para para futuras investigaciones este trabajo de georreferenciación vía gps es desarrollado entre la universidad y el sistema nacional de áreas de conservación con el objetivo de explorar más esta área protegida primero que todo necesitamos conocer qué es lo que estamos conservando entonces con estas con esos senderos planeamos poder estar haciendo inventarios y saber qué animales tiene el parque ya sabemos por ejemplo o se hizo muy famoso el tema de la ruana vivicaria entonces creemos que hay varias especies inclusive especies nuevas para la ciencia adicional a este proyecto la escuela de biología de la ucr también se plantea desarrollar a futuro una propuesta que permita unir físicamente ambas zonas de conservación bueno la estación biológica significa también un espacio muy cercano con el parque nacional donde se comparte básicamente la biodiversidad y esperamos poder construir un corredor biológico entre la estación y el parque nacional que en el que sirva también de soporte para generar conocimiento para que sirva ayuda y aporte para el parque nacional esta reserva representa un esfuerzo más por parte de la universidad de costa rica para acrecentar su presencia e impacto en la zona norte del país queremos que sea un espacio que cree oportunidades para las personas tanto para los estudiantes de la universidad de costa rica como para las personas de la comunidad en cuanto a educación ambiental en cuanto a un espacio para poder proponer proyectos proponen ideas innovadoras para la conservación y para el desarrollo de la región al igual que el investigador muchos vecinos de la comunidad comparten estas ideas y se muestran optimistas una base fundamental que nosotros estamos entusiasmados por ese por esa reserva ahí es sobre el cuidado del parque castro blanco que ya que está ahí cerquita o no sé si colinda también entonces para nosotros es muy importante el hasta el turismo que se desarrolle por por parte de ahí este lugar y de este parque que es tan importante verdad me he beneficiado con trabajo no contaba con trabajo ingresé el año pasado en octubre ya voy para un año y este de hecho estaba sin trabajo del todo solo el hecho de conseguir un trabajo tan cerca de mi casa tan cerca de mis hijos fue muy beneficioso para mí por otra parte la estación se ha convertido en un pulmón natural que ayuda a conservar los afluentes de agua que cruzan por la localidad gracias a la cobertura vegetal que posee ante esto se espera ofrecer visitas guiadas talleres y charlas sobre conservación ambiental y biología a los estudiantes de la escuela de los alpes ubicada a 400 metros de la finca me gustaría que la universidad pueda ayudar en el cuidado del agua porque más que por esos lados es mucha la cantidad de agua ahí están los nacientes de aquí de las aguas de aquí que van hasta pital y lugares muy largos de momento ya se busca acondicionar la casa situada en el terreno para que estudiantes investigadores cuenten con el espacio idóneo para hospedarse y desarrollar sus proyectos posteriormente se iniciará un proceso de inventario para contabilizar las especies de plantas y animales que hay en la finca con el fin de tener un panorama detallado de la biodiversidad disponible en este lugar